Don Sergio Cebolla. Buenas noches, don Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Don Sergio, lo cierto es que la situación es muy grave, porque puede que el señor Ábalos se vaya de rositas, porque de momento no hay una acusación popular en firme, ya que, por un lado, nadie ha pagado las fianzas que están pidiendo los tribunales. Bueno, nosotros hemos recibido el martes, este martes recibimos la notificación del Tribunal Supremo para poner una fianza de 12.000 euros. Y en el juzgado número 31 hemos recurrido la fianza de 5.000 por no estar ajustada a nuestra capacidad económica. Entonces, nosotros hemos recurrido, nos han admitido a trámite el recurso, y tienen dos días para los que están personados y el Ministerio Fiscal puede posicionarse a favor o en contra de nuestra solicitud de reducción de cuantía. El juzgado número 31 le pone a usted una fianza de 5.000 euros que no se ajusta, digamos, a derecho, según su reclamación. Claro, no se ajusta a la proporción. Es decir, a Vox le piden 20.000 cuando tiene una capacidad económica del año pasado de 1,2 millones de euros en el activo, con lo cual nos pone una diferencia de cinco veces cuando nuestra capacidad económica no es una diferencia de mil veces con respecto a ello. Entonces, claro, hemos impugnado lo que es la providencia y el auto, perdón, y hemos solicitado la reducción a 1.000 euros, que es lo que entendemos que es proporcional a nuestra capacidad económica. Y, señor Cebolla, si lógicamente no pueden ustedes pagar esos 5.000 euros, si Vox no pone esos 20.000 euros de fianza que le pide el juzgado número 31 y al Partido Popular también le piden 40.000 euros de fianza en función de las cuentas que ha presentado, puede que, señor Ábalos, si estos partidos que tienen más posibilidades económicas no ingresan a esa fianza, se vaya totalmente de rositas, porque una vez que la acusación popular no esté encima, se quedaría todo en manos de la Fiscalía, y ya sabemos quién está en la Fiscalía General del Estado, Totalmente. Ahora mismo hay una operación que se llama salvar al soldado Ábalos. Hay una operación abierta, por eso también la agitación por parte de los medios de comunicación y el miedo que están metiendo los ciudadanos para que presten atención a algo que es razonable, como es la salud. Y actualmente que pongan esas cuantías desproporcionadas sin que hayan abierto diligencias preliminares para el tema de incautar pruebas y pedir el aseguramiento de pruebas que solicitamos en el Supremo el 3 de febrero pone manifiesto que hay un interés en que se lentesca o que se relentice o tardar lo máximo posible en el tema este de las personaciones. Encima nos dan ocho días para aportar los 12.000 euros y después ya verán. Nosotros lo vamos a recurrir. Le decimos a la audiencia que vamos a recurrir, ya hemos recurrido la del 31, vamos a recurrir la del Tribunal Supremo y vamos a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario, porque no nos pueden obligar a poner una cuantía que no es conforme a nuestra capacidad económica. Que sea 12.000 euros, sea lo habitual, es cuando son organizaciones que reciben dinero público. Que una organización reciba 10 millones de euros, 20.000, no es dinero. Pero para nosotros que no recibimos dinero público ni lo queremos y que nos financiamos con las aportaciones de nuestros simpatizantes y nuestros socios, pues entendemos que es absolutamente desproporcionada. Hay un obstáculo que la ley no prohíbe que se pueda ejercer la acción popular. Por eso vamos a recurrir hasta el final. Don Sergio Cebolla, seguiremos informando, seguiremos trayendo aquí a los micrófonos del Mundo al Rojo para que nos vaya contando cómo va esa querella tan necesaria para la libertad, para la democracia de España y sobre todo para que los presuntos delincuentes, los presuntos bandidos, no se vayan de rositas después de tener reuniones nocturnas, furtivas, con narcovicepresidentas. Muchísimas gracias, don Sergio Cebolla. Muchísimas gracias a todos y gracias por la ayuda de los que nos están prestando. Y gracias a vosotros. Un auténtico placer. Y amigos...